Hola, les saluda el Padre Marcos Garvis con Daniela compartiendo hoy Biblia para Todos. Y hoy tenemos una pregunta para responder. ¿Es verdad que cualquiera puede ser sacerdote? ¿O cualquiera puede nombrarse pastor? ¿Ustedes están oyendo los comentarios que ahorita se nombraron unas personas pastores, sacerdotes, sacerdotisas? Vamos a ver con la Biblia qué enseña la Palabra de Dios. En primer lugar vamos a ver el sacerdocio en el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 7, versículo 11. Donde la Carta a los Hebreos nos enseña que existía un sacerdocio en el Antiguo Testamento y va a existir un sacerdocio en el Nuevo Testamento. Escuchemos con atención. Así pues, el sacerdocio de los Levitas. Ese es el del Antiguo Testamento, el de la tribu de Levi, que fue escogida a esa tribu para ejercer el ministerio sacerdotal. ¿Qué es el fundamento de la legislación de Israel? Que decía lo que estaba bueno, lo que estaba malo, legislaba. No es capaz de llevar al pueblo a la religión perfecta. Entonces, ¿cómo se puede llevar al pueblo a la religión perfecta? Escuchen con atención. De lo contrario, ¿qué necesidad habría de otro sacerdócio? De otro sacerdócio. Ese es el ministerio sacerdotal que ejerce la iglesia católica. ¿Del cual Dios me ha hecho? Pastor, ¿de cual Dios me ha hecho? Partícipe de ese ministerio. Otro ministerio sacerdotal. Escuchen. No el de los Levitas. Otro. No a semejanza de Aarón, sino a semejanza de Melquisedec. Entonces, la palabra de Dios nos muestra que existe un nuevo ministerio sacerdotal, no como el de Aarón y los Levitas, sino como el de Melquisedec. El ministerio sacerdotal no aparece porque a cualquiera se le ocurre y dice, yo quiero ser cura, yo quiero ser sacerdote, sacerdotisa y ya. No, no equivoque. Y hay personas que están siguiendo a estos fulanos. Tengan cuidado. No se equivoque. No se equivoque. Hay uno nuevo. No elimina el antiguo. No. Sino que aparece otro. Escuchen. Y si hay un cambio en el sacerdocio, necesariamente la ley también ha de cambiar. Entonces, ustedes y yo podemos ver que en el Antiguo Testamento era un sacerdocio. Ahora aparece un nuevo sacerdocio. El nuevo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento era el sacerdocio de Aarón. En el Nuevo Testamento es el sacerdocio de Melquisedec. Hebreo lo sigue aclarando. Capítulo 10, versículo 1 al 9, nos enseña que ese nuevo sacerdocio, ese nuevo sacrificio, lo presenta Cristo. Se quita lo antiguo y se coloca lo nuevo. Hebreos, capítulo 10, versículo 1 y siguiente. Padre la oreja, oiga el tambor. La religión de la ley contiene una sombra de los bienes por venir. La religión de la ley, la religión de las denominaciones, de las normas que daban los levitas, contenía una sombra, un espejismo, algo que iba a venir. Escuchen. Pero no la verdadera figura de las cosas. Es decir, que va a venir después de la sombra lo real, lo auténtico. Primero a la sombra, el del Antiguo Testamento. Ahora viene el real, el sacerdocio de Cristo. Por eso, no puede llevar a la perfección mediante los sacrificios a los que vuelven a ofrecerlos año tras año. Y la ley presentaba que había que ofrecer sacrificios continuamente, de animales, de toros, de vacas. Ustedes lo pueden ver en el Antiguo Testamento. De otro modo, quedarían puros de una vez gracias a su culto. Solamente era una sombra, una sombra. El sacerdocio real viene con Cristo. Oiga. Ya no se sentirían culpables de ningún pecado y dejarían de ofrecer sus sacrificios. Es decir, que este sacrificio que se ofrecía en el Antiguo Testamento no borraba los pecados. El nuevo sacrificio que ha escrito borra los pecados. Pero no. Cada año estos sacrificios recuerdan sus pecados, que es la sangre de los toros y de los chivos. Ay, se dice que se ofrecía. ¿Y qué se ofrecía en el Antiguo Testamento? La sangre de toros y de chivos. Ustedes van a ver que en el Nuevo Testamento se ofrece el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y se rociaba el pueblo con la sangre de los toros y de los chivos. En el Nuevo Testamento recibimos el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Vamos a ver la diferencia de lo antiguo y de lo nuevo. Escuchen. Que no tiene valor para quitar los pecados. ¿Y cuál es la diferencia? Que el cuerpo y la sangre de Cristo se borra los pecados. Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo antiguo era una sombra. Escuchen. Por eso, al entrar Cristo en el mundo, dice... Tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, sino que me formaste un cuerpo. ¿Un qué? Un cuerpo. ¿Un qué? Un cuerpo. En el Nuevo Testamento se va a ofrecer el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. No sacrificio, no ofrenda, sino un cuerpo. Y ustedes van a ver cuando Jesús agarra el panel y dicen, tomen, coman. Esto es mi cuerpo, el nuevo sacerdocio. Escuchen. No te agradaron los holocaustos, ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, aquí estoy yo. Oh Dios, como en un capítulo del libro que está escrito de mí para hacer tu voluntad. Aquí estoy yo. No te agradaron aquellos, ahora viene lo nuevo. Aquí estoy yo. En el Antiguo Testamento, a Aarón y los Levitas. En el Nuevo Testamento, tenemos a Melquisede. Escuchen. Comienza por decir, no quisiste sacrificios ni ofrendas, ni te agradaron holocaustos o sacrificios por el pecado. Y sin embargo, esto es lo que pedía la ley. Eso pedía la ley. Sacrificio y holocaustos. Escuchen. Entonces, sigue. Aquí estoy yo. Un cuerpo. Esto es el cuerpo de Cristo. Para hacer tu voluntad. Con esto, anula el primer. Anula, anula el primer. Orden de las cosas. El primer orden de las cosas. El sacerdocio de los levitas y de Aarón. Escuchen. Para establecer el segundo. Y establece el. Segundo. Ese es el ministerio sacerdotal que nosotros tenemos en la iglesia. Y ese ministerio sacerdotal no lo puede tomar. Cual quiere decir, es que yo soy cura. Yo soy sacerdote, sacerdotiza. Un momentico, un momentico, un momentico. Párese ahí. No es porque a usted se le ocurra que se autonombre. Como le están haciendo ahorita algunos. No es porque a usted se le ocurra y diga, yo lo quiero hacer. No. Cristo lo tomó. Y ustedes van a ver con quién lo hizo. Estoy enseñándole el sacerdocio. Para que ustedes y yo veamos con quién lo hizo. Y a quién le dio la autoridad. La figura de Melquisedela que toma. Anula lo primero. Déjalo segundo. Ahora vamos al sacerdocio de Jesucristo. Que es el de Melquisede. El sacerdocio de Aarón y los Levitas. Es el sacerdocio de los toros, de los machos cabrillos. El sacerdocio de Cristo. Es el sacerdocio de pan y vino. No lo vemos en Génesis capítulo 14, versículo 18 y siguiente. Paren la oreja. Oído al tambor. El sacerdocio de Cristo. Anula lo primero y establece lo segundo. Lo primero eran animales. Ahora un cuerpo. Y ese cuerpo va a ser el cuerpo y la sangre de Cristo. Representado en el pan y en el vino. Escuche. Entonces Melquisedec, rey de Salem. Trajo pan y vino. Trajo qué? Pan y vino. Escuchen. Trajo qué? Pan y vino. Pan y vino. El sacerdocio del Nuevo Testamento no tiene un toro, una cabra, un animal. Tiene pan y vino. Anula lo primero. Establece lo segundo. El sacerdocio de Jesucristo trajo pan y vino. Escuchen. Pues era sacerdote del Dios Altice. ¿Era qué? Sacerdote del Dios Altice. ¿De dónde que los padres le dicen ser sacerdotes del Dios Altísimo? Pues de Melquisedec. Que trajo pan y vino. Los que ofrecen el pan y el vino son los sacerdotes del Dios Altísimo. Los falsos pastores no. Los falsos profetas no. Que una persona diga voy a agarrar pan y vino y voy a ofrecerle al Dios. Voy a hacer la misa. Porque yo me declaro en rebelión de Roma, de la iglesia. Me voy a meter yo a hacer la propia iglesia. No, 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 no. Un momentico. Así no son las cosas. Las cosas necesitan de la ordenación de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense. Ahora vamos al Nuevo Testamento con Jesucristo. El Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 19. Para que ustedes vean cómo son las cosas ordenadas según Cristo. Quita lo primero. Establece lo segundo. Y en lo segundo está que es el pan y el vino. Ahora, vamos a ver a Jesucristo, sumo sacerdote, ofreciendo pan y vino. Vamos a ver cómo lo hace Jesucristo y a quién manda. Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 19. Pan en la oreja. Después, tomó pan. Tomó pan. El ministerio sacerdotal del sacerdote del Dios Santísimo Melquisede era de pan y vino. El del Antiguo Testamento era de ovejas y animales. Luego tomó pan. Y dando gracias. Dando gracias. Lo partió y se lo dio diciendo. Oído al tambor y pan en la oreja. Ah, ¿de dónde viene la ordenación sacerdotal del ministerio sacerdotal de Cristo? Que viene del Melquisede, del pan y del vino que él tomó. Para que usted no tenga dudas. Para que usted no se deje engañar. ¿Cuál es la función del sacerdote? Ofrecer pan y vino que no hacen los pastores protestantes falsos y que no pueden hacer estas sectas que se están fundando, que dicen nosotros somos católicos. Y hago un paréntesis, tengan cuidado, tengan cuidado. ¿Se visten como los sacerdotes católicos? ¿Están haciendo los ritos, bautismo, comuniones, confirmaciones como sacerdocios católicos? Están inclusive ordenando sacerdotisas y dicen ser católicas y eso no está bien. Porque la palabra de Dios enseña que el ministerio de Cristo tiene algo que se llama ordenación sacerdotal. Y la ordenación sacerdotal no la ejerce cualquiera. Cristo se la da a los apóstoles. Presten atención. Agarró pan. Que los falsos pastores no pueden hacer porque tienen lo que llaman culto y piensan que culto es cualquier cosa. Oigan, agarró pan, lo partió. Y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo. Escuchen la ordenación, la orden. ¿Por qué nosotros los sacerdotes ofrecemos la Eucaristía, la Santa Misa como nuestra función principal? Porque tenemos la orden de Jesucristo. Oígala. Esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. ¿Recuerdan en hebreo? Ya no va a ser toros y novillos, va a ser un cuerpo. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Eso es el cuerpo de Cristo. Tomen coma. Esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Escuchen la orden. Hagan esto. Háganlo. Eso es ordenación sacerdotal. Hagan esto. En memoria mía. En memoria mía. Eso es ordenación. De ahí venimos los sacerdotes ordenados en la Iglesia Católica. Escuchen. Hizo lo mismo con la copa después de cenar. ¿Recuerdan de Melquisede, rey de Salén, que agarró el pan y el vino? Ahora Jesús agarra el pan y agarra la copa. Escuchen. Diciendo, esta copa es la alianza nueva, sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Y agarra el pan y el vino y cumple la misión del sacerdote. Y hago un paréntesis, otra misión que el sacerdote de Cristo debe cumplir, Juan 20, 21, que debe hacerlo, que debe cumplirlo y no lo puede hacer cualquier persona. Por eso, aquellas personas que están participando de estos hermanos que dicen ser católicos, que se han revelado y que se han apartado, católicos reformados, pero que no obedecen al Papa, no pueden tener comunión con Cristo. Tenga cuidado. No se dejen engañar de manera especial a hermanos en Colombia. No se dejen confundir, comparta el video para que no nos estén engañando, aunque utilicen los mismos ornamentos, el mismo rito, dicen, somos sacerdotes, sacerdotisas. No, tengan cuidado, eso no le enseña la Biblia. Algo que debe hacer el sacerdote, escuchen, Juan 20, 21, que los pastores no lo hacen, los falsos pastores. Oigan. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo. Sobre los apóstoles, aquello que enseña San Marco capítulo 3, versículo 16, siguiente, llamó a doce para que estuvieran con él, a los que escogió, a los que mandó. Le dijo, sopló sobre ellos y les dijo, oiga. Reciban el Espíritu Santo. ¿Cuál es otra función del sacerdote? Paren la oreja, ¿qué no pueden hacer los falsos pastores? A quienes descarguen de sus pecados. A quienes le descarguen de los pecados. Serán liberados. Les quedan perdonados. Eso lo hace el sacerdocio de Cristo. El sacerdote que Cristo escogió. No un falso pastor. No un hombre o una mujer que diga, yo soy sacerdote, yo soy sacerdotisa y entonces hago esto. No. Eso no me enseña la Biblia. Tenga cuidado. Con mucho respeto y con mucho cariño se lo digo. No se equivoque. No lo dice la Biblia. Oiga. Y a quienes se los retengan. Y a quienes no se los perdonen. A quienes se los retengan. Les serán retenidos. Les serán retenidos. Ahora, Padre, pero yo me confundo. ¿Cómo puedo llamar yo a estas personas? ¿Quiénes son? ¿Por qué ellos lo hacen? ¿Por qué es que ya eso se estaba dando? Veámoslo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 25. Para que usted se dé cuenta cómo lo llama la Biblia. Veamos cómo lo llama primero San Pablo. ¿Qué va a pasar? Oigan, ¿qué va a suceder? Lo que está sucediendo ahorita. ¿Por qué se han levantado hombres y mujeres diciéndose sacerdote de la iglesia católica? ¿Por qué? Por lo que dice San Pablo. Escuchen. Ahora sé que ya no me volverán a ver ustedes. Entre quienes pasen predicando el reino. Escuchen. Por eso hoy les quiero declarar que no me siento culpable si ustedes se pierden. Pues nunca ahorré esfuerzos para anunciarles plenamente la voluntad de Dios. Cuiden de sí mismos. Oído al tambor. Ahora viene. Cuídense de sí mismos, católicos. Y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. Oigan, el Espíritu Santo colocó obispos, pastores para que cubren el rebaño. Los obispos nos han ordenado sacerdotes para cuidar el rebaño, para vigilar. Y cuando hay un lobo, cuando hay alguien que ataque, advertirle al pueblo. ¿Qué hacemos con este video? Advertirle al pueblo, de manera especial, colombiano. A los católicos de Colombia y del mundo entero. Que hay problemas y dificultades. Que hombres y mujeres han utilizado los ornamentos sacerdotales del sacerdocio de Cristo. Para decir, somos auténticos. Miren lo que dice San Pablo. Escuchen. O sea, supervisores, pastoreen la iglesia del Señor. ¿Cómo? Pastoreen la iglesia del Señor. Hay una iglesia que es la iglesia de Cristo. Mateo 16 y 18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Donde Cristo dejó a pastores, sacerdotes. Donde dejó a obispos con el encargo de cuidar el rebaño, de apacentar. Y esa iglesia es en la que estamos, los católicos. Que hayan personas que se digan católicos y utilicen los ornamentos de la iglesia católica, los ricos. Y quieran hacerse ver como católicos. Tengan cuidado. Oigan. Que él adquirió con su propia sangre. Le costó sangre a Cristo. Y por eso la defendemos. Escuchen. Sé que después de mi partida. Oído al tambor. Se introducirán entre ustedes. Vendrán, se introducirán, aparecerán, surgirán, como usted quiera llamarlo. Lobos voraces. ¿Cómo? Lobos voraces. Tengan cuidado que no ruego. Son lobos voraces. Escuchen. Que no perdonarán al rebaño. Que no van a perdonar al rebaño. Y los van a atacar a ustedes. Y por eso van a utilizar los signos católicos para engañarlos. Sigan. De entre ustedes mismos surgirán. ¿Cómo? De entre ustedes mismos surgirán. Si quiere, escúchelo. Si quiere, óigalo. Si quiere, observe cómo lo hacen. Van a decir, yo era católico. No estaba de acuerdo con la iglesia de Roma, la iglesia del Papa Francisco. Entonces me fundo la iglesia liberal católica. Iglesia católica renovada. ¿De dónde salimos? De nosotros mismos. Los protestantes, cuando yo era católico, no salieron de nosotros. ¿Y cómo nos llaman la palabra de Dios? Lobos voraces. Tengan cuidado, católicos. Tengan cuidado. Escuchen. Hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras sí. ¿Lo vieron o no? Hombres que van a enseñar doctrina falsa. Vamos a ordenar hombres. Vamos a ordenar mujeres. Vamos a ordenar. Esos son doctrinas falsas. No le enseña la palabra de Dios. No está bien. No está bien. Tengan cuidado. Tengan cuidado. Mi cariño, mi respeto por la mujer. La respeto, la quiero. Tengan cuidado. Tengan cuidado. ¿Usted quiere servir en la iglesia, mujer? Hágalo. Sirva. Ayude. Colabore. Predique. Enseñe. Forme. Forme usted primero. Pero es que yo quiero ser sacerotisa. Que eso no me enseña la palabra de Dios. Es que tengan cuidado. Lobos voraces que pueden engañar al rebaño. Que se introducirán y quieren hacer daño. Pero es que entonces formamos otra iglesia donde sí, es la iglesia suya de usted. No, la iglesia de Cristo. Tengan cuidado. Siga, por favor. Estén, pues, atentos. Colombianos, venezolanos, católicos del mundo entero, estén atentos. Despiértese. Y recuerden que durante tres años no he dejado de aconsejar a cada uno de ustedes. Eso es un consejo para cada uno de ustedes. El Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 15. El mismo Jesús dice que aparecerán personas. Que aparecerán hombres, mujeres, que dan prodigios, señales, que quieren engañar, que quieren destruir. Tengamos cuidado. Mucho cuidado. Escuchen con atención. Cuídense de los falsos profetas. Cuídense de los falsos profetas. Tengan cuidado. Se presentan ante ustedes con piel de ovejas. Hermanito lindo, hermanito querido. Queremos orar por usted. Permítenos entrar a tu casa, a tu familia. Yo no quiero hacer mal, yo quiero hacer el bien. Se presentarán como oveja. Oveja significa con cariño, con amor. Vengo a predicarle la palabra de Dios con dulzura, con ternura. Vengo a predicarle la palabra de Dios. Yo no quiero división, yo quiero paz. Tenga cuidado. Parecen ovejas. Pero por dentro son lobos feroces. ¿Por qué lo llama lobo feroz? Porque después que usted se va con ellos, siembra la cizana y no permite que usted regrese a la iglesia. No permite que usted cumpla con los sacramentos. No permite que usted viva el sacerdocio de Cristo, que es el sacerdocio del Melquisede, el del pan y el del vino, que para poder comulgar debe confesarse. Lo pueden colocar en cómica. Pueden cambiar su mentalidad. Lobos rapaces. Ustedes los reconocerán por sus frutos. Ah, por los frutos los van a reconocer. Es decir, van a dar señas y muestras. Se van a revelar en contra del Papa. Se van a revelar en contra de la iglesia que Cristo dejó. Se van a revelar y se van a fundar su propia iglesia. Ustedes lo van a reconocer. Reconózcanos. Por las obras. Cosecharían ustedes uvas de los espinos o higos de los cardos. Lo mismo pasa con un árbol sano. Da frutos buenos, mientras que el árbol malo produce frutos malos. Sencillo, en la iglesia de Cristo hay sacerdotes. En la iglesia de Cristo hay religiosas. Frutos buenos, en la iglesia de Cristo no hay sacerdotisas. Si se nombran sacerdotisas, ¿es la iglesia de Cristo? No. Frutos buenos. Sencillo. Los hermanos protestantes que siembran si sanan. Alejan a la gente de la confesión. Alejan a la gente de la comunión. Alejan a la iglesia de la iglesia de Cristo. Alejan a la iglesia del bautismo. A la gente del bautismo. No, son frutos buenos. Frutos malos. Y termino con Efesios capítulo 4, versículo 11. Donde Jesús sí nombró. Sí. Donde Jesús sí hizo un nombramiento. De personas que iban a enviar a la iglesia. No es que cualquier persona se va a nombrar. No es que cualquier persona dice, ay, es que yo soy este, yo soy aquello. No. Cristo lo nombró. Muéstrame dónde Cristo lo nombró a usted. Veámoslo en la Biblia. Efesios capítulo 4, versículo 11. Oídalo al tambor. Y dio sus dones. Unos son apóstoles. No dice que se autonombraron o se apropiaron el nombre de apóstoles. Unos apóstoles. Siga. Otros profetas. En la iglesia hay lugar para todos. Sí. Pero en orden. Unos apóstoles. Otros profetas. Otros evangelistas. Otros que evangelicen. Otros pastores y maestros. Otros que son pastores y maestros. Cristo lo nombró en su iglesia. En orden. No se autonombra. Siga. Así prepara a los suyos para las obras del ministerio en vista de la construcción del cuerpo de Cristo. Y todos nosotros estamos en vista a la preparación del cuerpo del ministerio de la obra salvadora. En orden. No porque a usted se le ocurra. No porque usted se autonombre. Entonces, palabra de Dios nos invita a tener cuidado. Hoy, donde enseñamos con la palabra de Dios que el ministerio de Jesucristo, el orden sacerdotal, pasa de la ley de los toros, al pan y el vino con el sacerdocio de 2015, también la palabra de Dios nos enseña que han aparecido falsos. Hermano colombiano que me escucha, allá donde están surgiendo, tenga cuidado, tenga cuidado, no se deje engañar. Es que se viste como los sacerdotes de la iglesia católica. Por sus frutos lo reconocerán. Se declaran no iglesia católica, sin la iglesia católica reformada, iglesia católica no del Papa. Se declaran que no obedecen al Papa Francisco, aquel que Jesús dejó como pastor de la iglesia. Que la palabra de Dios hoy nos enseñe, que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Amén. Hermanitos, le invitamos a que deje tus preguntas. Con mucho cariño iremos haciendo videos, respondiendo a muchas de tus preguntas. Ante los principales ataques de las celtas protestantes, déjanos tu comentario. No se olvide, suscríbete, darle a la campanita, dice de a mí, vamos a darle un dedito para arriba y vamos a compartir este mensaje de manera especial en Colombia, donde está creciendo esta nueva ideología, esta nueva manera de pensar de hombres. El Señor les bendiga y les acompañe en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les hablaron el Padre Marcos Galvis y Daniela. ¡Los queremos mucho! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!